Descabezar a Gaviria del Partido Liberal El plan de Petro y su mini interior para tener mayorías en el Congreso. Luis Fernando Velasco fue senador del Partido Liberal y sabe cómo moverlo desde adentro para ganar mayorías. La carta de 18 liberales contra Gaviria marcaría la rebelión de sus filas. El remesón del gabinete presidencial fue solo el principio de la estrategia con la que el presidente Gustavo Petro pretende revivir sus mayorías en el Congreso. Con el nombramiento del nuevo ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, el jefe de Estado le apuesta a un objetivo mayor que podría ayudarle a ganar gobernabilidad y el apoyo suficiente para sus reformas. Tumbar es la actual director del Partido Liberal que, hasta ahora, ha sido una piedra en el zapato para el gobierno. Se trata nada más y nada menos que del expresidente y líder natural de esa colectividad, César Gaviria, quien ha estado en un vaivén de apoyos y críticas con el gobierno durante los ocho meses que lleva Petro en el poder. Pese a que a veces se ha mostrado dispuesto a apoyar los cambios del pacto histórico, Gaviria tuvo recientemente la pelea más fuerte con Petro por su reforma a la salud. En efecto, el expresidente público comunicaba a escasas horas del primer debate de esa reforma, en el que advertía que sancionaría a los congresistas liberales que votaran a favor de ese articulado. Pero esas restricciones no cayeron bien en la Casa de Nariño y del presidente Petro amenazó con llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque, según él, Gaviria estaba violando los derechos políticos de sus representantes y senadores. Tras ese choque, 18 congresistas liberales le enviaron una carta a su líder en la que dijeron sentirse molestos e indignados por las imposiciones de Gaviria y solicitaron una reunión urgente para tomar posiciones como bancada. Lo cierto es que esa carta que pasó un poco de agacha ante la opinión pública podría convertirse en el príncipe del fin del liberal de Gaviria, pues denota cierta rebeldía al interior de las filas liberales. Pero la tarea de sacarlo de ahí no sería algo sencillo, pues Gaviria es un viejo experimentado de la política que sabe cómo moverse y, además, ha cultivado una serie de fieles seguidores durante los más de 10 años, no consecutivos, en los que ha dirigido el Partido Liberal. ¿Cuál será la fórmula de Petro entonces? Al fin para esas tareas es el nuevo ministro interior Luis Fernando Velasco, un antiguo ex senador que conoce bien el Congreso y sus movidas y que, tras haber sido congresista del Partido Liberal, conoce ese partido desde adentro y sabe cómo manejarlo. Don Velasco reveló en la mañana de este juez que su estrategia como ministro será negociar con cada congresista y no con los jefes de bancada como hasta ahora se venía haciendo. En política, como cualquier cosa de la vida, lo que se factura se puede pegar. Hablaremos con los líderes de cada partido cada vez que ellos lo requieran, pero no renunciaremos a nuestro derecho de hablar con cada bancada cuando no sea así, dijo el ministro en entrevista con la W. Así las cosas, el liderazgo de Gaviria podría ser débil justo ahora. Pese a eso, gran parte de los movimientos que podrían tumbarlo dependen de él, pues para elegir un nuevo presidente del partido tendrían que convocar una convención oficial que, muy a pesar del petrismo, depende de la voluntad de Gaviria. Daniela Osorio Zulaga para el diario El Colombiano. Daniela Osorio Zulaga para el de Gaviria. Gracias por ver el video